Buen día, Dios les bendiga, reciban un saludo en el amor de Jesús, les saluda el pastor Arturo Hernández. Hoy voy a hablar sobre la oración que Dios responde. ¿Cuántas peticiones tenemos delante de Dios y a veces no recibimos respuesta? En primer lugar, tenemos que saber que Dios es un Dios vivo, que Él escucha, que Él responde a las oraciones. También la Biblia nos manda a que oremos, nos dice que oremos y que también pidamos al Señor. Jesús les dijo a sus discípulos, hasta ahora no habéis pedido, pero pedid y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. Es decir que el Señor está dispuesto a oír nuestras oraciones y debemos tener esa confianza en Él. ¿Cuántas oraciones hemos hecho a Dios? ¿Cuántas peticiones tenemos delante de su presencia? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no recibo la respuesta? Bien, porque la Biblia nos dice cómo orar para que Dios responda, para que Dios escuche. Veamos aquí una cita bíblica como introducción en la primera de Pedro capítulo 3, versículo 7. Dice la Biblia a los maridos, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Notemos esa última frase, esa última oración que dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esto significa que las oraciones pueden ser estorbadas, que las oraciones, aunque Dios las escucha, pero no recibiremos ningún tipo de respuesta. Aquí se dirige la palabra de Dios a los maridos y les dice cómo deben tratar a la mujer para que cuando oren a Dios, como dice la palabra, levantando manos santas, sin ira ni contienda contra nadie, Dios pueda escuchar la oración. Por lo contrario, si se hace de otra forma, con enojo, con ira, tratando ásperamente, dando un maltrato a la mujer o a los hijos o a las personas, pues no recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Entonces vamos a enumerar aquí algunas condiciones que nos dice la palabra de Dios para que nuestras oraciones sean escuchadas. En primer lugar, nos habla la palabra de Dios de que debemos perdonar a nuestros enemigos. Dice la Biblia en Mateo 11, 25 al 26. Y siempre que os pongáis de pie a orar, perdonad si tenéis, si tenéis algo contra alguien. Así que esta es la primera condición que encontramos aquí en la palabra de Dios, aparte de la que nos dice 1 Pedro 3, 7 a los maridos. Pero hablemos en términos generales, porque todos oramos a Dios, todos los que somos cristianos o vamos a una iglesia, oramos a Dios y queremos que Dios nos escuche. Así que aquí encontramos la primera condición, que perdonemos a nuestros enemigos. que cuando nos pongamos para orar al Señor en la posición que seas y de pies y de rodillas y invocamos a Dios y pedimos a Dios, dice la palabra que perdonemos a nuestros enemigos, que estemos en paz con nuestros enemigos, que de esa forma estaremos también en paz con Dios. En segundo lugar, encontramos la reconciliación, con los hermanos. Dice la palabra, igual que cuando estemos ahí para ofrecer nuestra ofrenda, dice la palabra en Mateo 6, 24. Dice, dejad ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Así que aquí encontramos la segunda condición para que nuestras oraciones sean escuchadas y al mismo tiempo contestadas. Que nos reconciliemos con el hermano, con los hermanos en Cristo, porque hay veces que como miembros de una misma iglesia, pues en tanta convivencia podemos tener alguna diferencia con algún hermano. Podemos tener alguna ofensa, ofenderles o que ellos nos ofendan. Y no solamente en la iglesia local, puede ser que fuera en la organización o con hermanos de otra congregación, pues haya ofensas. Y la palabra de Dios aquí nos dice que primero antes de orar, dejemos ahí nuestra ofrenda, se refiere cuando vamos a orar, no a la ofrenda monetaria, sino a la ofrenda de oración. Que vayamos y nos reconciliemos primero con el hermano. Hay que darle importancia. Primero dice que perdonemos a nuestro enemigo. Tal vez con el enemigo no va a haber reconciliación, pero sí con el hermano. Y no porque la parte cristiana o temerosa no quiera. El cristiano está dispuesto a estar en paz con todos, pero tal vez el enemigo no va a querer estar en paz con nosotros. O sea, las personas enemigas o los que se han enemistado con nosotros no van a querer estar en paz, pero a nosotros nos toca tener paz en el corazón contra esa persona. Que no sintamos ningún rencor, que no tengamos ninguna ira, ningún resentimiento y que perdonemos la ofensa que nos hayan hecho. No es que tengamos que ir a buscarlo para pedirle perdón o para decirle que lo he perdonado. En ninguna manera, sino que en el corazón tengo que llevar a cabo el perdón. Perdonar a la persona por el daño que me haya hecho o lo que me haya dicho, lo que sea. Tenemos que trabajar en esa área y con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, sé que lo podremos lograr. Nuestra intención debe ser estar en paz con todos, pero también con los hermanos. Que no estemos estando juntos, miembros de una misma iglesia, no nos podamos llevar, no nos podamos hablar y que estemos enojados y así queramos orar. No vamos a poder orar porque Dios no se va a agradar de esta actitud nuestra de orgullo, sino que debemos de ir y pedir que el hermano se reconcilie con nosotros. En tercer lugar, habla de de la fidelidad continua a Dios y aquí vamos a ver en Mateo capítulo 21 versículo perdón en el Salmo 66 18. Repito Salmo 66 18. Y aquí es lo que dijo Pablo levantar manos tantas sin ira ni contienda. Es decir, sin ningún pecado. Si en mi corazón hubiese acariciado la iniquidad, mi Señor o mi Dios no me habría escuchado. Ese es el Salmo 66 verso 18. Si hubiera pecado en mi corazón, Dios no me hubiera escuchado. Si hubiera acariciado la maldad en mi corazón, Dios no me habría escuchado. Confirma pues la palabra del apóstol Pablo que dice que levantemos las manos sin ira ni contienda. Y los Salmos también nos dicen que quien entrará en su lugar santo, sino que el limpio de manos y puro de corazón. Esto significa que cuando vamos a orar debemos primero humillarnos en la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor por nuestros pecados, arrepentirnos de todo corazón y apartarnos de lo malo que estemos haciendo para luego proseguir entonces con nuestra oración y exponer nuestras peticiones al Señor. De otra manera, nuestra oración no será escuchada. Tendrá el estorbo del pecado en nosotros. En cuarto lugar es orar a Dios con fe. La Biblia nos dice que el que se acerca a Dios crea que le hay, que él está ahí. ¿Cómo vamos a pedir algo si no creemos que lo hemos de recibir? ¿Cómo vamos a orar a Dios o a un Dios que no estamos seguros si existe o que no o que estamos inseguros de que él nos escucha? Debemos tener plena seguridad en el corazón de que Dios nos escucha, de que él está ahí. Así que nos dice el evangelio de Mateo 21, 22, todo lo que pidieres en oración, creyendo, dice creyendo, lo recibiréis. Debemos tener fe que Dios escucha y debemos tener fe que nuestras oraciones son escuchadas y contestadas por Dios. Si tenemos necesidades, presentemos nuestra necesidad a Dios en oración, creyendo que él puede contestar. La oración de fe tiene poder. La oración de fe atrae las cosas. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que dice la escritura. Hay que creer las cosas. Hay que creerle a Dios. ¿Cómo vamos a estar orando con esa inseguridad? No podemos orar. Tenemos que orar con plena certidumbre de fe de que Dios nos está escuchando. En quinto lugar, dice la palabra de Dios en Lucas 18, 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a él día y noche? Aquí es orar con perseverancia. Esta sería la quinta condición. Que oremos con perseverancia. Hermanos, usted sabe que cuando uno se enferma es que va al médico. Porque no va uno al médico cuando está completamente sano. Con el asunto de la oración y con relación a Dios, no podemos ir a Dios únicamente cuando estamos en necesidad. Debemos estar orando continuamente, aunque no tengamos necesidades materiales o físicas. La necesidad espiritual siempre está presente. Es de todos los días. Por lo tanto, la Biblia nos llama a que oremos sin cesar. Así que la oración tiene que ser día y noche. Daniel oraba tres veces al día. Aquí nos dice, ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Porque debemos estar en constante comunión con Dios. Esto es que entonces tenemos que orar con perseverancia. Esa sería la quinta condición. La sexta es pidiendo en el nombre de Jesucristo. Si pedimos algo en el nombre de Jesús, dice yo lo haré. Dice la Biblia, si me pedís algo o en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 14. Si pedimos alguna cosa al Señor en el nombre de Jesús, será hecho. Y por último, encontramos la séptima. Pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Esta es una parte donde hay polémica. Donde no estamos de acuerdo muchos. Porque la gente dice que pide y punto. Que pide y ya. Porque si dices, pero que se haga tu voluntad, entonces ya no estás pidiendo con fe. Pero la palabra de Dios es la base también de la oración. Y dice la Biblia en primera de Juan 5, 14. Pidiendo de acuerdo, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Así que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pida lo que quiera. Pero cuando termine, dígale como Jesús dijo. Hágase tu voluntad. Y la Biblia dice que en nuestra oración debemos decir que se haga la voluntad de Dios. Así como en el cielo también se haga en la tierra. Hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero Dios sí sabe. Dios sabe lo que nos puede bendecir, lo que nos puede perjudicar, lo que nos puede estorbar. Dios sí sabe. Dios es el Dios sabio. Él conoce todas las cosas. Así que por qué no orar a Dios conforme a su voluntad. Si es tu voluntad, si tú lo quieres. Yo lo quiero. Yo lo deseo. Pero tú eres soberano. Tú eres supremo. Tú eres el dueño de mi vida. Así que tú no me darás algo que me va a hacer daño. Porque yo soy tu hijo. Porque puede ser que en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra avaricia, estemos pidiendo cosas que el Señor no quiere darnos. Y luego decimos, pero yo he pedido esto, he pedido lo otro y Dios no me ha escuchado. Pero pida conforme a la voluntad de Dios. Que sea Dios, que sea Dios el que tenga la última palabra en esta oración. Es la clave. Usted cierra con eso siempre su oración. Porque a lo mejor ha dicho algo que no tenía que decir. A lo mejor ha pedido algo que no tenía que pedir. Pero cuando usted cierra su oración y dice, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque tú eres perfecto en todos tus caminos. Amados, si nosotros pedimos a Dios en comunión con el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a hacer nuestras oraciones y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Con el Espíritu Santo, pues entonces Dios que conoce todas las cosas y que sabe que somos bíblicos, que nos sometemos a la palabra, que seguimos la dirección de la palabra, Él contestará. No solamente escuchará, también contestará nuestras oraciones y concederá nuestras peticiones. ¿Tiene necesidades? Ore a Dios. ¿Quiere algo? Pídalo a Dios. La Biblia dice que Dios escucha. Así que, para que nuestras oraciones no tengan estorbo y nuestras oraciones reciban respuesta, debemos seguir estas siete condiciones que nos presenta la palabra de Dios. Sea Dios glorificado. Padre, gracias por tu palabra que nos instruye, nos guía, nos enseña, nos orienta, nos canaliza. Gracias Dios por Jesucristo, que es el intercesor y gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Amén. Dios les bendiga a todos y nos vemos la próxima. Gracias por ver el video.